de que las cosas van bien, entonces la importancia de proyectar su producto es vital hoy en día por ahí dicen que nada sirve que usted tenga una, bueno, en el restaurante, no estamos en el restaurante ahorita que tengan un equipo de primera, tengan todo peculiar, todo, todo en su lugar pero si no hay publicidad, nadie va a saber lo que usted tiene esa es la importancia de hoy en día anunciarse y no necesariamente tiene que ser con Planeta X Live no, estamos hablando en general, o sea, usted puede anunciarse en el medio que usted guste aquí el enfoque de nosotros es que los negocios salgan a flote y que salgan a producir lo que realmente ustedes hacen hoy en día o sea, el poder que tiene una cámara, la herramienta que tiene un celular hoy en día una pregunta así rapidita, ¿cuántos tienen iPhone? no, no es por presunción, pero, pero ahí igual no vamos a presumir, pero ¿cuántos tienen iPhone? ¿por qué tienen iPhone? porque la empresa de iPhone es el producto ahorita que más se vende en cuanto a teléfonos sabemos que hay otros en Samsung, Motorola también, de hecho ya está otra vez fabricando celulares pero iPhone ahorita, es ahorita la, 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 vaya, no sé cuánto tienen ahorita por un celular de una de Samsung cuestan mil y tantos dólares por ahí el iPhone y es creo el 11 de ayer, por ahí el 11 de diciembre así es que, mis amigos, la importancia de hacer publicidad eso no se puede quitar de un menú, para nada o sea, como si hace un presupuesto para tener un restaurante, para tener cualquier, cualquier negocio cualquier negocio si usted incluye en su, en su, en su inventario un ejemplo, un restaurante tiene su estufa, tiene sus chileras van, pagan los billos de la luz, el gas pues por nada del mundo tampoco puede excluir lo que es la publicidad o sea, la publicidad siempre debe de estar dentro de un inventario un inventario de producción si esto lo excluye, tristemente muchos negocios pues cierran sus puertas les comentamos de un cliente de nosotros que ya tiene ya, por años uno por decir algo, de tantos que tenemos tacos, tequilas nosotros nos quedamos sorprendidos y lo que hablamos, pero hablamos con hechos porque, vayan, les invitamos que pasen a la página oficial de Planete X Live este restaurante en un tiempo estaba por cerrar estaba por cerrar, invirtieron, sí, este, publicidad pues no funcionaba fue con Planete X Live ahorita van 2 billones y cerca de 2 billones 600 mil visualizaciones cosa que no es muy común hoy en las redes sociales no es muy común para un negocio y de hecho, las compañías grandes se siguen anunciando porque es Coca-Cola, McDonald's todas las empresas transnacionales se siguen anunciando entonces, ¿por qué los pequeños negocios no anunciarse si ellos no hacen tan bien? ¿será que si ellos dejan de anunciarse tan bien y cierran sus puertas? no se sabe han, han, se han ido a quiebra a grandes compañías por tantas razones pero, la publicidad prácticamente siempre debe de estar a la par en su negocio al diario tienen que, tienen que renovar tienen que exponer qué cambios ha habido en su negocio qué cosas nuevas tiene en su negocio y eso se tiene que estar exponiendo exponiendo como se hace en un inventario muchos negocios manejan sus comercios sus negocios por trimestres y hacen sus inventarios qué es lo que hay que quitar qué es lo que hay que poner y tantas cosas así es que, mis amigos, les invito a que la publicidad siempre esté en la mente de ustedes porque es una parte fundamental de que un negocio siempre está en flote y siempre esté en progreso gracias a ver si es su nombre por favor mi nombre es Rosy Guerra mi esposo véngase para acá estamos en vivo véngase para acá así lo mejor ahora si vamos a empezar Rosy Guerra Rosy Guerra a ver, ¿usted le da por la matuta a la dama o...? a la dama la dama cuéntenos de su negocio muy buenas tardes bueno, pues muy buenas tardes primeramente gracias por la invitación pues estamos aquí mi esposo y yo este... exponiendo nuestro negocio el nombre es Taquizas y Banquetes del 7 nos especializamos en comida mexicana para eventos sociales corporativos y cualquier clase de eventos manejamos una línea como ustedes lo pueden ver aquí en el... aquí que tenemos estilo mexicano podemos usar hacemos antojitos Taquizas usa el mexicano para fiestas quinceañeras vamos a expo vamos a talleres donde quiera que lo requieran podemos estar ahí ofrecemos un servicio completo manejamos decoraciones de primera manejamos este... también el After Party que es un concepto nuevo que estamos haciendo innovando ¿verdad? porque hay que... este innovar o morir entonces este... está funcionando muy bien manejamos todas las redes sociales de tal manera que ustedes pueden encontrarnos fácilmente con nuestro logotipo que pueden verlo aquí en el banner y pues estamos disponibles nos pueden... como les digo cualquier red social el teléfono es 773-851-9753 muchas gracias gracias la dirección... la dirección... la dirección... el 3817 al sur de la Ketsi en Chicago, Illinois ahí en cualquier red social como en Google en YouTube en Facebook ahí está nuestra dirección también ¿cuántos años tiene ya el negocio? el negocio tiene ya 10 años un año abierto al público a nuestros costos pero 10 años ya de experiencia en el ramo de la comida aquí en Chicago oye, 10 años ya son buenos un beso merece un aplauso el negocio de la comida eso va a vivir usted, señor Rosuelo sí, claro claro, ya ahorita ya por ejemplo lo que nos ha funcionado es también que siempre que usaban la contratación le damos la prueba de comida a la persona para que sepan lo que van a comentar entonces es algo de confianza para ellos saben que les va a gustar a sus invitados que es lo importante muchas gracias gracias a ustedes y bienvenidos otra vez bravo 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 seguimos ¿cuál es su nombre? mi nombre es ¿cuál es Rivera? su nombre mi nombre es Guadalupe Páramo ¿quién le puede platicar a su negocio? mira, yo trabajo hace 3 años para decoración con globos ahorita estoy implementando la tela nosotros nos especializamos en bodas 15 años también hacemos todo tipo de eventos como corporaciones para oficinas para escuelas ahorita estamos poniendo lo que ya es trabajar conjunto con las flores realmente ya tenemos un servicio bien completo ahí estamos armando día a día el equipo de nosotros ahorita conmigo está trabajando en el red que ellas se especializan ahorita en hacer las flores entonces trabajo con más personas y más personas se unen a mucho día a día ¿qué pasó? nos puede contar de su negocio yo me dedico a hacer los alegros de flores de todo tipo van flores de flores para eventos también para fiestas o incluso para decorar su hogar pues ahorita estoy en conjunto con flores trabajando y pues seguido ahí está muchas gracias un aplauso seguimos en Planeta X Live en este gran evento cuéntenos el show es que no es un negocio pero este es un show cuéntenos el show si es un show el robot se llama Diva Editing World hacemos cualquier tipo de evento ya sea que enseñara divorcios y despedidas todo ¿cuánto tiempo tiene ya con este show? ya llevamos dos años haciéndolo por aquí tenemos aquí una información ¿me la puede dar por favor? sí para contactarnos es el número es 773 895 82 17 repetimos el número es 773 895 82 17 y 312 59306 91 ¿así es? sí un aplauso para ellos seguimos con el evento con tamales chelo ¡quiero! ¡juéganos! eso tamales y hola buenas tardes mi nombre es José Rodríguez y me dedico a la hora de tamales para cualquier tipo de evento para hablar recién para cualquier tipo de evento que hay sus órdenes el amor de tamales de ratas con queso dulce salsa verde un pollo con jay verde y también estoy para cualquier tipo de ocasión que quiero solicitar un servicio para eventos sociales este 15 años y estoy en la veñita a sus órdenes seguían el 25 cristiano y el raro de la veñita y mi nombre es José Rodríguez el número 773 517 3900 le repetimos el nombre tamales chelo vénanse para acá vénanse para acá tenemos aquí el tamales chelo nos puede ir al pejado que tenemos el número aquí 773 a 517 3900 está en el área de la veñita de la veñita ¿verdad? ustedes se ordenen en la calle 25 cristiano en el barrio de la veñita ahí está muchas gracias seguimos esta tarde con este canal evento para nuestra gente de la veñita tenemos por aquí un señor ya bien conocido Beto Beto Carreto cuéntanos Beto cómo estás Rolando un gusto saludarte déjame decirte que siempre te veo en la tele pero en persona estás más guapo siéntate todo más Beto y una manita para Beto por favor no mi hermano es un gusto que me hayas invitado abierta bien ya sabes que hay un cariño especial para ustedes estamos en el negocio de los medios de comunicación y el día de hoy vengo como vocero de esta compañía que se llama World System Builder que es esta compañía en palabras breves te enseñan a aprender de finanzas hermano y para hacerlo más claro todavía te enseñan a manejar tu dinero independientemente del trabajo que tengas en construcción que trabajes en un restaurante tengas tu propia compañía nunca está de más aprender a manejar nuestro dinero si lo haces de una manera positiva e inteligente te puedes dar cuenta que te puedes ahorrar rolando muchísimo dinero sin que tú te estés dando cuenta de que se te está yendo por eso esta empresa lo que quiere es celebrar a la gente ¿cómo lo hace? a través de talleres hermano completamente gratis que eso es lo mejor tú vas a una universidad a un curso y te va a costar más de mil dólares este tipo de cursos aquí son completamente gratis en este caso concreto yo represento a mi amiga Judith a Dina también y a Rosalba y yo los quiero invitar porque todos los jueves a las 5 de la tarde se lleva a cabo este taller en el 2909 al norte de la central aquí tengo el número telefónico si me lo permites para más información híjole con los ojos verdes no puedo ver pero ahí va es el 615 934 2092 pero básicamente se pueden contactar conmigo como vocero oficial de esta empresa y les ayudamos a cómo poder ahorrar dinero mejor dicho a que le rinda más su dinero 5900 al norte de la central no perdón 2900 2909 norte de la central va de nuevo 2909 norte de la central que viene siendo central con la George cerquita del martini club para que veas muy cerquita simplemente aquí estoy ahí está gracias Beto al contrario gracias Beto gracias Beto hoy tenemos a la señora Socorro en pan señora Socorro cuéntenos ay pues que les puedo contar número uno quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber venido por haber tomado el tiempo de estar con nosotros yo represento la compañía de cosméticos de Mary Kay y como directora en esta tarde quiero invitarlas para que invitarlos para que llamen y reciban un facial de cortesía mi número telefónico es área 773 844 8740 y en el día de hoy estamos rifando una hermosa canasta así que todas las personas que están aquí pueden venir registrarse y es completamente gratis si conoces de alguien que le gustaría ganar de mil a dos mil dólares mensuales haciendo lo que yo hago también me pueden llamar se ve que son cremas muy buenas de la Socorro está muy joven un aplauso a la señora Socorro gracias gracias ¿con quién tenemos en busca? María Ruiz cuéntenos María Ruiz bueno yo soy María Ruiz soy directora ejecutiva y fundadora de Un Nuevo Despertar Un Nuevo Despertar es una agencia que ayudamos a sobrevivientes de violencia doméstica hombres y mujeres estamos ahí ubicados en el 2300 sur de la Milagro y no cobramos por mismos servicios tenemos grupos de apoyo y lo que es más importante si necesitan por ejemplo tienen algún problema con crímenes violentos lo referimos con abogados que no cobran ok y si tienen problemas con ustedes niños chavos support divorcio orden de protección todo todo y todos los servicios tratamos de ubicarlos donde no les vayan a cobrar ustedes están afiliados con alguna oficina gubernamental o como funciona esto estamos haciendo nosotros todavía estamos no estamos afiliados todavía ok si estamos registrados todos estamos bajo regla pero no recibimos actualmente dinero por así decirlo verdad del gobierno pero si nos mantenemos haciendo actividades lo cual nos ayuda pues a a tener esta agencia trabajando para la comunidad eso es bueno definitivamente vale la pena lo que se les hace exacto porque así ayudando a las personas podemos tener hogares más felices verdad hijos más felices más saludables y lo que es más importante los siempre las personas que andan en la calle es porque algo está pasando en el hogar algo está pasando en la calle verdad entonces viviendo en un hogar bueno saludable no va a haber hogares disfuncionales ha llegado por ahí un hombre golpeado por su mujer muchos sí sí igual les damos el servicio los hombres tienen la misma ayuda igual que las mujeres sí solamente era yo pero no sí hay el yo sí hay y no les debe de dar vergüenza porque esto no es para dar vergüenza esto es para hablar para ayudar para que tengan verdad una vida mejor sincérate ya nos da gusto entonces será reto gracias bravo mi gente nos encontramos hoy con el señor David Castro seguramente nos trae algo muy bueno cuéntanos algo bueno como decías mi nombre es David Castro yo represento a la compañía Castro General Services lo que hacemos es construcción en general todo lo referente con techos gutters siding y también representamos una firma de buscadores públicos para toda persona que tiene necesidad de cambiar su o reparar su casa y la aseguranza no le ha ayudado pues nosotros venimos y le ayudamos a todos los agentes nosotros hablan español estamos aquí para ayudarle no cobramos por la representación de ayudarle con su seguro tratamos de que ellos le paguen para luego hacer nosotros el trabajo pero este pues nos pueden buscar en facebook en la internet Castro General Services está acá y el número de nosotros es el 855 967 6631 y pues aquí estamos para hacer rele le doy gracias a la señora Manister por habernos invitado y cada uno de ustedes gracias y vamos echándonos para adelante bravo gracias gracias estamos con Sandra Maldonado cuéntenos Sandra hola estoy representando a mi compañía la primera está en desigencia en nuestra compañía desde 1977 yo estoy con la compañía desde 1998 y fíjese que nos enfocamos en educar a las familias sobre conceptos financieros básicos para que puedan salir adelante ¿verdad? muchas personas hoy en día piensan que necesitan mucho dinero para empezar una cuenta de ahorro por ejemplo a través de una cuenta de fondos muchos y no precisamente 25 dólares mensualmente se puede abrir una cuenta de ahorros a través de fondos muchos donde van a estas familias obtener una ganancia una tasa de interés mucho más alta de lo que está pagando por ejemplo un banco que hoy en día paga ni un por ciento de interés así que también ofrecemos talleres casi gratuitos para las familias para que puedan asesorarse y obtener la información nuestra oficina está en Willowbrook al 7664 Plaza Court en Willowbrook y mi número personal es el 630 670 8768 y aquí estoy para servir Sandra ¿qué tan difícil es entender todo este mundo de las fuerzas que están complejos este conflicto parece ser complejo pero nosotros lo explicamos a manera del alfabeto ABC ¿verdad? para que la persona pueda entender perfectamente por ejemplo muchas personas no saben qué es la regla del número 72 y es un concepto de matemática básico que nos deja saber si ponemos nuestro dinero a coger 3% de interés ¿cuánto tiempo se va a tardar ese dinero en duplicarse? ¿verdad? entonces pues a través de la matemática le enseñamos a las familias para que sepan antes de mano cuánto tiempo necesitan por ejemplo para empezar una economía ya sea para el retiro la educación de los niños comprar una casa o cualquier otra mesa que tenga Sandra muchas gracias por su participación muy valiosa gracias aquí a la hora le damos la bienvenida a la señora María Arroyo María usted nos tiene que traer algo muy bueno como todos los comerciantes que han pasado el día de hoy mi nombre es María Arroyo nosotros estamos promoviendo un equipo alemán es medicina holística es un equipo médico son terapias ofrecemos terapias ofrecemos servicio a cada persona que tenga un problema de salud el equipo ayuda a más de 45 mil condiciones de salud o sea que es una maravilla cualquier tipo de dolor que tengan también también estamos solicitando terapistas gente que esté interesada en hacerse terapistas desgraciadamente ahorita los hispanos somos como unas 15 terapistas en este medio personas que estén interesadas en dar terapias por favor pueden acercarse con nosotros y obviamente tienen que tomar una academia tienen que educarse para dar las terapias en este momento nosotros estamos normalmente las terapias las damos en 50 dólares en este evento nosotros lo estamos dando en 20 dólares es una terapia de 20 minutos no se siente nada es bioenergético trabaja a nivel celular ayuda a todo el sistema salíneo y la verdad los invitamos a que prueben lo que es la terapia bínea muy bien si tiene algún tipo de información tiene folletos para que los pongan ahí en la mesa cuéntenos de los folletos claro que sí aquí tenemos los folletos tenemos el cupón de 20 dólares por el día de hoy quien guste nada más paga 20 dólares por su terapia y se ahorra el 30 muchas gracias por su información gracias bienvenida Mónica cuéntanos buenas tardes mi nombre es Mónica Gutiérrez yo trabajo para una agencia de bienes y raíces el nombre de mi oficina se llama Classic Realty Group yo tengo más de 12 años trabajando bienes y raíces trabajo con la comunidad hispana me especializo me encanta trabajar con compradores por primera vez porque muchas de las personas no saben qué pasos a tomar para comprar su primera casa lo importante ahorita del mercado es que no tenemos inventario no tenemos casas en el mercado entonces si usted sabe de alguien que está interesado en comprar su casa de vender perdón su casa pues es un buen momento para vender su casa porque no hay inventario entonces eso hace que los precios de las casas suban porque no hay mucho inventario entonces es muy importante considerar si tienen una casa que han pensado vender es un buen momento porque no hay casas en el momento tengo bastantes compradores esperando esa casa y estamos en espera entonces si usted sabe de alguien que está buscando la posibilidad de vender su casa es muy recomendado para vender mi oficina se ubica en Old Forest pero trabajo en todo el área de Illinois trato de mantenerme en un cierto espacio pero trabajo en el norte en el sur en la área de Midlock en Blue Island Old Forest mucho en el área de Megui entonces si necesitan ayuda para comprar su casa o vender con mucho gusto se puede comunicar conmigo acabo de ir a un entrenamiento la semana pasada y se debe a el problema es que no hay suficiente vivienda para todas las personas que existen en el área de Illinois entonces no hay suficiente vivienda de renta no hay suficiente vivienda en general entonces tenemos un poco no hay suficiente inventario más que nada entonces si usted sabe vuelvo a repetir de alguien que se ha interesado se puede comunicar a mi celular mi número de teléfono es el 773 7072881 gracias Ana bienvenida cuéntenos a su negocio mi negocio es acerca de productos comestibles todo lo que son recuerdos para fiestas ponemos la mesa de dulce lo que estamos trabajando ahorita es que todo el producto que ponemos en nuestras decoraciones es 100% comestible no estamos usando ninguna decoración de listones o plástico incluso nuestros listones son comestibles también todo comestible también estamos dando clases de manualidades comestible se llama confeccionary art lo que es toda la repostería artística damos clases en una asociación que trabaja con mujeres que han sido abusadas violentamente trabajamos con ellas y les sirve como terapia para sacar todas esas emociones que tienen la depresión entonces damos lo que son clases de paleta de bombón paleta de pasteles paleta 2917 en West de la 59 street ahí tenemos la tienda donde tiene todo lo que es el material para hacer todas estas actividades que estamos dando y damos clases ahí también es todo lo que estamos haciendo muchas gracias por su información te agradecemos gracias seguimos con Alina Estrada cuéntanos Alina hola mucho buenas tardes y mucho gusto de estar aquí nosotros nos llamamos Party Mama Craft y nosotros nos especializamos en manualidades como mini piñata hacemos estilo fiesta y también hacemos clases de manualidades como las piñatas y clases de pintura y hacemos eventos privados gracias